Música 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 Hola Poltene, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un vídeo de la estúpida serie de mods Y nos encontramos aquí, en el episodio número 12 Acompañados por el señor más temible De esta serie de mods, el señor Cornelius Blackys Hola Cornelius, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, compañero? Hola Masi, muy bien Hola Cornelius, ¿qué tal? Soy Masi Bueno, hoy nos encontramos aquí En la Kiwi City, porque hoy vamos a comenzar Con un nuevo supermod, ¿vale? ¿Por qué estamos aquí en el poblado? Porque este poblado Es muy especial, ya que dentro de varias casas Encontramos cosas relacionadas con El mod del Tinkers Control, ¿vale? Esto de aquí Es una Tool Station, tenemos aquí un Pattern Chess, también tenemos Park Builder, la Crafting Station, que es una mesa de crafteo súper Chiquita, por cierto, que viene con Cosas dentro, mira, mira, acabo de descubrir Un montón de cosas que viene aquí dentro, y una es Tencil Teo, ¿vale? Recuerdo que la Kiwi City Es una City muy especial Porque recordemos que aquí En el centro, donde todo el mundo se congregaba Para intercambiar información Valiosa todos los días, teníamos Un super horno del Tinkers, y Cornelius me dijo Oye Masi, ¿por qué no lo quitas de ahí y lo haces En tu casa? Con lo cual, pues bueno, removí todo el Horno que había aquí, y lo llevé a mi casa Bueno, realmente no está en mi casa, sino que está Metido en un cofre, con lo cual, pues bueno Este episodio número 12, ¿vale? Va a ser dedicado Simplemente al mod de Tinkers Control También, como siempre, pues bueno, tenéis el canal de Cornelius y de todos los participantes de la estupida Seríamos abajo en la descripción Y como siempre, pues bueno, entre directito y directito Y de noche tras noche, pues he ido avanzando Un poquito la casa, como podéis ver, pues ya He hecho lo que serían las puertas de todas las salas de arriba Todavía me falta decorarlo y hacer el techo Y tal y cual, pero ya digo que poco a poco Voy avanzando con la casa, no quiero hacer más Episodios, porque ya Cornelius, de hecho, antes de empezar A grabar, me dijo, Masi, vamos a grabar Seríamos, y yo le dije, sí, venga, vamos a grabar, pero me dijo ¿Qué quieres grabar? Y le dije yo El Tinker, y le dije, ah, vale, pensaba que íbamos a grabar Tu fucking casa otra vez, ¿sabes? No, Cornelius, que no, que hoy vamos a ser Un mon suculento, Cornelius, que sí Sí, sí, de hecho, mira, tú vas a empezar con el Tinker Y yo te voy a enseñar cómo se termina ¿En serio? Estás con el Tinker tú también Pero haciendo cosas suculentas, por lo que veo, ¿no? Sí, cosas Estoy Una cosa que no he hecho nunca, ¿vale? La voy a probar Y de hecho, ahora voy a probarla contigo, ¿vale? Porque es una cosa Que no he probado nunca, tiene un montón de... A ver Es una cosa que está muy chula, pero Tengo que probarla, ¿sabes? Es que tengo que probarla Ya sabes que pa' chula Muy chulo, mi vida Bueno, lo que vamos a hacer aquí ahora en directo Va a ser una pequeña sala Relacionada con el mod del Tinker Como pudisteis ver, en este cofre de aquí Aunque no tiene cartel, ¿vale? Que me olvidé de decirlo, no tiene cartel Pues aquí están todos los elementos relacionados con dicho mod ¿Qué pasa? Que todo esto, ¿vale? Lo he ido encontrando en diferentes poblados Si tienes el pack que hemos instalado Pues si encontrarás en un poblado una casa de esas como yo encontré Pues tenéis estos pattern chests Que son sitios para guardar los patrones Para hacer herramientas, ¿vale? También tenemos los ladrillos de los hornos Más máquinas como la casting table Que todo es para hacer el horno Y conseguir patrones y demás Que ahora os enseñaré cómo se hace Y esto sería para hacer los moldes más básicos Tranquilos que me vi un tutorial de media hora en YouTube Y ahora mismo lo tengo más fresco que la merluza Que una lechuga Sí, más fresco que una lechuga Vale, vamos a ponernos aquí el pico de toque de seda Y vamos a ver, vale, llega exactamente hasta aquí Vale, vamos a ponernos el toque de seda Porque esto justo coincide con la sala del Coke Oven Y como no quiero mezclarlo Pues vamos a ir haciéndolo poquito a poco Bueno, Cornel, ya que estamos aquí hablando los dos Quería decirte que Ayer, ¿vale? Me dio por empezar Dios, un pedazo de lag se me acaba de dar ahí, chaval Ayer me empecé un nuevo anime, ¿vale? Que no sé si lo has visto Pero se llama Terraformas Y consiste en hombres cucarachas No lo he visto, pero me han dicho que Bueno, sé cuál es, sé cuál es A ver, Maxi, voy a probar una cosa contigo Esto es prueba 1.0, ¿vale? ¿Dónde estás tú? Estoy dentro, en el pasillo, al fondo a la derecha Antes de entrar a los cofres, compañero del metal Entra por el pasillito, el pasillito, el pasillito Y aquí estoy, a ver, ¿qué me vas a enseñar? Tengo miedo, tío Párate, párate, párate Me paro, me paro, compañero ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Una ballista? Nada, me ha quitado nadie menos Yo creo que, mira, ni siquiera me estás quitando corazones A ver, también otra vez Me ha quitado un corazón Y luego la quemadura no me quita nada por la armadura que tengo O sea, me ha quitado Un solo corazón Sí, un corazón Pero claro, date cuenta que tengo la armadura Full Pro T4 con Irpili A3, ¿sabes? Que no es un moco de pavos, ¿sabes? No sé Vale, ese es un coño ¿Eso qué es? Una ballista A ver, un momento Y si te pego con el clip O sea, esto está cargado Oye, Conan Es que te puedo pegar Un momento, un momento Dime, dime Un segundo Y así, ¿cuánto te quito? Medio corazón, compañero Vale, vale, vale No, es que Tiene muchas De hecho, voy a probarlo con un bicho, tío Porque se supone que esto tiene que pegar bastante Aunque bueno, no lo tengo que hacer de la noche Toma, mira, mira Tengo un regalito para ti, Conan Toma, toma Mira Eso ¿Qué es esto? Son fósiles Fósiles de mierda Ni que fuera yo Ni que fuera yo hipo Ni que fuera hipo Ay, pobrecita, tío Es que luego La gente dice Yo he visto comentarios No sé si lo habéis visto vosotros también Platanito En nuestros vídeos De la serie Mod Tanto los de Manu Como los de Corner Como los míos Que son en plan Regalarles unas alas ahí Por Aixi Oli y tal No sabéis cuánto cuestan esas alas No me da a mí Me da a mí que no sabéis cuánto cuestan O sea, yo de hecho A Aixi le regalé La estrella del Nether Porque, no sé Porque me superaba Y dije, mira Te regalo una, ¿sabes? Porque es que eso Vamos, no es que sea fácil conseguirlo Ni mucho menos, ¿sabes? O sea, es algo Bastante complicado Exactamente, sí Muy valioso Entonces, a ver Podemos ayudar con los crafteos Podemos explicar a la gente Cómo se hacen las cosas y tal Pero una cosa es eso Y otra cosa es Ir regalándole cosas Que hemos estado Consiguiendo nosotros Durante mucho Tiempo De mineo Y de farmeo O sea, que es que Exacto De hecho, es que Ya lo he dicho en otros directos Pero es que Cada vez que entramos Que por cierto Está Everon Cada vez que entramos al server Nos llama viciados, tío Dice Buenos días, viciados Sí, sí Nos llama Buenos días, viciados Pero fucking Everon Que también está todo el día Aquí en el server Y nos llama viciados Nosotros Solo tienes que entrar De su casa Que vamos Tira un huevo de cosas En verdad Aquí Cada uno va a su rollo ¿Sabes? En la serie de mod Porque a ver Bien es cierto que Cada uno se toma la serie Como quiere Nosotros, por ejemplo Pues Conan Lo enfoca mucho A avanzar bastante los mods Yo es que flipo O sea, cada episodio Ha hecho 80 cosas nuevas Ha avanzado un montón En todo Eres el fucking amo, Conan De hecho, es que creo que Terminados Terminados mods Tengo Bueno, el Blood Magic Lo tengo casi terminado Y El Soundcraft Lo tengo más o menos por ahí Y yo que sé Tengo ya la Quarry Tengo Yo que sé Así que sí Que le has dedicado un montón a Sador Tú eres el fucking viciado Number one del server Pero yo digo que Cada uno aquí El poco tiempo que tiene O el tiempo que tiene para entrar Por ejemplo Api, Sweet y etc, etc Pues lo utilizan En avanzar un poco en la serie Claro Daros cuenta que Vosotros decís Es que Conan sabe mucho de mod Y avanza un montón No es justo y tal Pero a lo mejor Los demás sí saben de mod Y es que no pueden jugar Dime No, esto hay que decir A lo mejor El hecho de que sea una serie de mod Implica que tengas que saber de mod No sé Ah, yo no sé de mod Yo me miro tutoriales Claro, pero vamos a ver Y todo el mundo tiene que empezar En algún momento O sea Es como si dices Oye, que yo voy a jugar al ajedrez Ah, pero ¿sabes jugar al ajedrez? No Pero Pero se aprende ¿Sabes? No sé Claro, tío Es que no Yo qué sé Ya tú sabes Ya tú sabes, papacito A ver, os voy a explicar ¿Vale? Estas son Las mesas básicas del Tinker ¿Vale? Tenemos aquí primero La Stencil Table Que esto es para hacer patrones ¿Vale? Simplemente Tenemos que hacer como la base del patrón Y luego aquí seleccionamos Qué tipo querríamos ¿Vale? Para hacer un patrón ahora es muy fácil Luego aquí tendríamos la Tool Station Que es para mejorar nuestro pico Esto en verdad está mal colocado Debería de ir esto primero Y esto después ¿Vale? Vamos a poner esto aquí La Path Builder primero Y la Tool Station Después ¿Vale? Para hacerlo en orden Y explicaros bien Con esto hacemos los patrones Por ejemplo Esto es un mango ¿No? Un mango de cualquier herramienta Esto sería la punta del pico La punta de la pala La punta del hacha La punta de una guadaña O algo así Esto es un martillo Etcétera, etcétera, etcétera Luego aquí tendríamos que Darle la forma Por ejemplo Yo pongo aquí el patrón Del pico De la parte de arriba del pico Y lo pongo de hierro Y se hace la parte de arriba de hierro ¿Vale? Y luego aquí Sería para mejorar el pico Tranquilos que ahora os explicaré Todo más o menos Pero simplemente Quiero que veáis el orden ¿Vale? Primero, Steading Table Segundo, Path Builder Y tercero, Tool Station ¿Vale? Esos serían los tres Tipos básicos De el Tinkers Luego esto de aquí ¿Vale? Los Pattern Chess Si por ejemplo Los ponemos Creo que era En este sitio No, en el primero Creo que tenemos acceso A todos los patrones Que hay ¿Veis? Aquí, perfecto Todos estos patrones Ya estaban guardados Dentro del cofre Porque por ejemplo Yo quiero hacer aquí ahora Una pala O un pico ¿Vale? Pongo el pico aquí Pero si luego quiero hacer Otra cosa diferente A lo mejor tendría que tener Todo esto en Inventario Lleno de patrones Para ir cambiando Aquí, ¿no? Aquí los tienes almacenados Todos aquí dentro Y así no tienes que tener Huecos en tu Inventario Ocupados Yo creo que está Bastante, bastante guay Vale, ya que estamos Vamos a seguir aquí Haciendo un poco La sala del Tinkers ¿Vale? Mientras os comento Varias ideas que tengo Acerca de la serie de mods ¿Vale? Que ya que estoy En el episodio Me gustaría hablar De varias cosillas Como siempre Recuerdo que podéis dejar Un likecito A ver si vamos a los 3000 Para hacer este fin de semana De nuevo Directito de la estúpida Serie de mods Con Cornelio Y con el que esté presente También recuerdo Que hoy no estamos Con más gente Ni con Manu Ni con nadie Porque es que No está O sea, yo creo que Manu Hoy ha subido un vídeo Por la mañana Y el pobre ya sabe Que tiene problemas De insomnio y tal Pues estará sobando Así que Un besito a señor Manuel Y bueno, pues estamos Lo que somos Y somos los que estamos Como siempre Entonces bueno Cuando haya más gente Y tal Ya sabéis que el otro día Pues subí un episodio Con Exi También os prometí Que si Dicho vídeo Que fue la troleada Aquella del directo Que edité Que os moló un montón Pues tengo ya Otra troleada pensada Que de hecho Se lo comenté a Conan Ya Conan sabe Lo que quiero hacer A la siguiente víctima Si llegamos a los 5000 likes Para la semana que viene Vale Haré el troleo Que es que ya Ya lo tengo pensado O sea, simplemente Es llevarlo a cabo Entonces el episodio Vale sería Un poco preparando la trampa Y con el final Que sería Esa persona Cayendo la trampa Y muriendo Entre terrible sufrimiento Como se dice aquí En la serie De la que se vecina Correcto Yo la verdad Si te digo la verdad Ya no me acuerdo del troleo Pero bueno No te lo puedo decir ahora Compañero Que si no ya Sería spoilers Si, si, si Aquí todo a su debido tiempo Vale, aquí se me han vuelto A jugar estas cosas Con lo cual Vale Quizás este espacio Es un poco pequeño Pero vale Lo que vamos a hacer Al final De la sala Yo creo que A ver Si estas son estas tres partes Yo creo que a partir de aquí Vale Ya podemos hacer Lo que sería El horno del Tinkers Para hacerlo Necesitaremos Un espacio De tres por tres Si no me equivoco Bueno Realmente es cinco por Sí, cinco por tres La puedes hacer Lo grande o lo pequeña Que tú quieras Ostras Pedrín Aquí hay agua Habemos agua Agua Mira los de Murcia Están ahora mismo Llorando de felicidad O de envidia Bueno O de envidia Sí También es verdad compañero Es verdad que es de cinco por tres Vale Ahora os explicaré Y vamos a hacer Nuestras primeras aleaciones Porque es que este mod Está súper guay Vale Porque es que Tío En serio Esto que es un Madre mía Un fucking lago gigante What the fuck Y esto tío Creo que esto fue El otro día Que le dije a Manu Manu Que hay un escorpión por ahí Y claro Él se metió aquí Y lo tapó Con cobblestone Pero se ve que Que el agua no la quitó O sea Tengo aquí Un mini laguito Detrás de la sala Del Tinkers En plan Por si Las aleaciones Quieren darse un bañito Muy rico tío Muy rico Hola Soy Alomita Y vengo a darme una duchita Venga hasta luego compañero Ahí está Perfecto Quitamos toda la agüita Bueno Lo que estaba diciendo antes Del anime Que estaba el otro día Hablando con un amigo mío Y me dijo Oye Masi ¿Estás viendo algún anime ahora? Y digo Si está viendo Angel Beat Que por cierto Es un anime que os recomiendo Pero que Depende de la persona que seáis Lo recomiendo o no Porque es que la verdad que Lo puedes pasar bastante Sí Lo puedes pasar bastante mal O sea Para el que no lo haya visto Vale Es un anime En el cual Hay un montón de gente Un montón de jóvenes De chavales Vale Como lo queráis llamar Que van a un mundo Que va dedicado solo A las personas que han muerto A los jóvenes que han muerto Injustamente Por ejemplo Me parece tú Que eres una súper buena persona Que eres súper bueno Con tus amigos Con tu familia y tal Y llega de repente un día Y te atropella un coche ¿No? Y tú pues Sientes que has vivido Una vida injusta Y vas a ese mundo ¿Vale? Que es como Un instituto así gigante Un campo ¿No? Porque claro Tiene que ser un puñetero instituto Tiene que ser un campo A eso A intentar Descansar en paz O sea Por ejemplo Si tu sueño era Ser piloto de Fórmula 1 Pues intentar cumplir tu sueño Y que tu alma Pueda descansar en paz Y decir que ya Consiste Claro Tu logro en la vida Entonces es un anime Que es muy triste Tío O sea Mira que a mi me cuesta Soltar la lagrimilla Pero que en el final Si que lloré Me llegó al Al cocoro O sea Pero no sé Estuvo bastante guay Y ahora pues me estoy viendo uno Que se llama Terraformar Que va de De Unos hombres cucarachas gigantes ¿Vale? Si tenéis a las cucarachas No lo recomiendo ¿Tú sabes uno que yo estoy viendo? El de El de Como el de los titanes Pero de los trenes Pero que no tiene que ver O sea No hay titanes Ni hay nada Si que es nuevo Es de temporada ¿No compañero? Si Es esta Está bastante chulo Por lo que Solamente he visto Los dos primeros capítulos Porque solamente hay dos Pero Está bastante Bastante guay Tengo el nombre A la punta de la lengua Pero ahora mismo no me sale Pero si es uno de los animes Nuevos de temporada Que tiene una pinta increíble Y que la gente Vamos Tiene sus esperanzas Puestas en él ¿Sabes? Como diciendo Por favor no me decepciones Tienes una pinta increíble Vamos a ver A ti te está molando Con elio O estás en la cara Si si Es como de No es de titanes Es de zombies ¿Vale? Es como que Hay unos Cuando Es un virus Que son unos zombies Entonces cuando te haces un zombie Perdón Cuando te haces un zombie El corazón Se te hace De acero LOL ¿Vale? Entonces no te puedes matar Y Y claro Pues se han hecho Unas ciudades Que son como ciudades de refugio Que son gigantes Con murallas Y tal En eso si se parece A lo de los titanes Y de una ciudad A otra Van en trenes Que son trenes Recubiertos enteros De acero Con armas Y tal Y también está muy bien La estética Y como está dibujado Y eso Porque es en plan Steampunk Todo Está chulísimo Como está hecho Como está dibujado Todos los detalles Y todo eso A mí me encanta Está muy bueno Cada temporada Van sacando cosas Que son muy interesantes Luego siempre repiten El mismo anime De niños que juegan a peonzas O de idols Que sueñan con ser Lo de las cartas O el típico Como el Yu-Gi-Oh ¿Sabes? El típico de cartas De esos nunca fallan De esos nunca fallan Sí, sí, sí Es un desfase Bueno a ver Vale Masi ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo la base Del horno Del tinker De la smeltery Por así decirlo ¿Vale? Necesitamos estos bloques Que bueno Yo no es que los haya crafteados Sino como ya os dije antes Los conseguí en un pobladico ¿Vale? Y ahora lo que necesitamos ¿Vale? Son estas tres cositas Ey, los robó Los robó Los itaneó Vale, a ver Vale, perfecto Mira, ya que tenemos aquí ¿Vale? Al empezar con el pack de mod Que me había olvidado decirlo Tenemos este libro ¿Vale? Que se llama Materials and Yu Volumen 1 ¿Vale? El volumen 2 Con el código Masi 3% de descuento Vale Abrimos el libro ¿Vale? Y tenemos esto Es una especie de tutorial Sobre cómo hacer Las máquinas Un video tutorial En mi canal de Youtube Esto es el patrón blanco Por así decirlo Patrón base ¿Vale? Con este patrón base Ya os dije que os metéis aquí Poned aquí el patrón base Y seleccionáis cuál queréis usar De todo esto que tenéis Para elegir ¿Vale? Luego aquí tenéis Cómo craftear todas las cosas Que yo ya las he conseguido Ahí tenemos la tool forge ¿Vale? Que esto es para forjar Las herramientas Como su propio nombre indica Jijijiji Luego esto Me lo explicó Conar Que es para hacer El carnicero Tío Eso está muy épico Lo único que ahora No lo voy a enseñar Las oreberries Esto que está Guay para hacer Circuitos de parkour Tío Está guapo A lo mejor algún día Hago uno Y esto que sirve Para trolear Tío Los palitos esos De bambú O sea Los punji sticks Eso Eso trolea un huevo Vale Aquí Esto es muy importante ¿Vale? Porque es que yo ya tenía Los ladrillos Pero para la gente Que no los tiene Y que está jugando también Al pack de mods Pues se hace con esto ¿Vale? Esto se llama growth Y se consigue con Uno de arena Uno de grava Y uno de arcilla Y conseguís dos de growth Y lo metéis en el horno Y os salen estos ladrillos Que se llaman Sir blick Blick no Brick Luego hacéis ladrillos Como de piedra Con cuatro Y ahora necesitamos Hacer estas máquinas La smeltery controller Que se hace en plan horno Pero con esos ladrillitos Y luego lo demás Que no nos lo explica aquí Pero sí que nos lo tendría Que explicar Corner En el segundo volumen ¿No? Del librito ¿Cómo? Claro Hay más máquinas Aparte de Vale Que es con los ladrillitos Es que una vez que ya Haces la smeltery Te dan el segundo volumen Claro Eso Ah ¿Te lo das solo? Sí Vale Vale A ver No tengo Desgraciadamente Esos ladrillitos Con lo cual Vamos a tener que ir A craftearlos Pero no os preocupéis Compañeros Porque el tito más Tiene de todo Vale A ver Gravilla Gravilla Creo que estaba por aquí Gravilla Gravilla Aprende algo Gravilla También te puedes craftear Los libros siguientes Te los puedes craftear Los cuatro Los cinco que hay Son cinco libros Simplemente Pues Te crafteas el primero Lo pones en la En la mesa de crafteo Y te da el segundo Y así Te transforma en el segundo Ah vale Eso era lo que yo había visto Decía Pero claro Es que yo pensaba Que eso se crafteaba Entonces también Pero da solo Dice Vale 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 Entonces perfecto Vale Con lo cual Vamos a ir a esta zona Voy a meter el growth A cocinar Porque fijaros que Pensaba que iba a tener ladrillos Pero no tengo Con lo cual Vamos a meter aquí dentro El growth Y creo que como tengo la mejora Se va a cocinar En un plis plas Vamos a ver Cocínate 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 Vale Ahí está En lo que se cocinan Estos ladrillicos Vale Quería haceros una pregunta A todo el mundo Que está llegando Hasta el final De este episodio Vale Y es que como ya sabéis Aquí enfrente de mi casa Que ya va tomando forma Por cierto Que también le he hecho cositas Aquí por fuera Y tal cual Tenemos la kiwi city Vale Pero la kiwi city Ahora mismo Tiene un problema grave Y es que No hay nadie O sea Se han muerto todos Entonces ¿Hay alguna probabilidad De que vuelvan a spawnear personas? O es que Nos tenemos que poner En creativo Para spawnear esto Tío Porque es que Me da manera Muchísima ilusión Tener de nuevo aquí Gente Lo primero que haría Eso sí Para que no se vuelvan a morir Es cubrir todo el poblado Con muros O lo que sea Y también poner farolas Para que no spawneen Biches dentro Y ya entonces Luego Si se pueden spawnear Más mobs Más mobs Más NPC ¿Vale? Que son NPC Puedes hacerlo Y que este poblado Tenga un poquito de vida Porque vamos Eso era lo gracioso Sabes que ahora mismo Aquí no vive ni el tanto O sea Vivo yo solo Y Honoka Y Mr. Rainbow Que el fucking Everon Sabes el otro día Viene a mi casa Y me dice Mira te voy a traer un regalo Y me trae una oveja Esas que te salen En los Lucky Blocks La Mr. Rainbow Pues nada Ahí arriba la tengo De hecho sale en el radar Pone Mr. Rainbow Muy troll de esto Vale aquí ya está Tenemos nuestros ladrillicos Ahora venimos aquí A la Tool Station Y hacemos Perfecto Ahí está Ahí tenemos La Smeltery Controller Ahí está Oh he conseguido Un super logro Vale pero no me ha dado Ningún librico O eso creo No me lo ha dado ¿Eh compañero? ¿No te has dado libro? No no Ah si 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 lo tengo Mighty Smelting Vale vale Pensaba que era el otro El volumen 2 Claro es que ¿Qué pasa? Que no es que esté ciego O a lo mejor sí Si no es que En el tutorial Vale el segundo libro Se llama Mira lo voy a enseñar Materials And you Volumen 2 Y es rojo Se craftea Ah metiendo Materials and you Volumen 1 En una mesa de crafteo Ya te da el volumen 2 ¿Sabes? Vale pues ahora Ahora lo pongo Vale ponemos esto Aquí vale Y ya tenemos La primera parte De nuestro hornete Ahora tendríamos que craftear Dos cosas muy importantes Que estarán aquí Supongo vale Que se llaman A ver Aquí tienen que estar Aquí delante Ah aquí están No La smeltery control Ya lo hicimos La smeltery drain Vale que esto es donde Vamos a sacar el líquido Y luego también El syrup tank Que es para meter el combustible Que en este caso Va a ser la lava Entonces necesitamos A ver Son 8 Y por aquí necesitamos 6 Son 14 Tengo 10 Vale Tengo que hacer más Más cajota de esta tío No me da suficiente Ah si Tenían una mesa ahí Vale Dime compañero De todas formas Hay Como se dice No tienen los ladrillos Que es lo que necesitan Los ladrillos O el bloque El ladrillito Pero ya está Ya lo tengo ya Solo me queda calentando En el hornete Yo tengo unos cuantos Que me sobran Que me sobraron Y te los puedo dejar Gracias compañero Bueno Entonces tú sigues con el tinker ¿No? Ahí dándole duro Mayniga Yo Si Es que Una de las cosas que O sea Voy a tener que hacerme Otra ballesta Para poder mejorarla Porque uno de los modificadores Que le he puesto No sirve para nada Básicamente ¿Y qué le habías puesto? Por curiosidad ¿Le habías puesto cuarzo? El cuarzo El cuarzo es un modificador Que se le pone a las armas Y lo que hace Es como que te da El efecto de afilado ¿Vale? Pero En la ballesta Claro Pero en la ballesta No se le pone a la ballesta Se le pone a la flecha En sí ¿Sabes? ¿A la flecha? Entonces Sí Te haces unas flechas especiales Y eso es lo que le ponen La de esta Lo que pasa es que Yo se lo había puesto Tanto a la flecha Como a la ballesta ¿Sabes? Espérate Entonces Esa flecha Luego la puedes volver a recoger ¿No compañero? Sí De vez en cuando Se rompen Otras veces no O sea Si fallas Sí la recoges Pero Tengo Doscientas y pico flechas De esas Pues está dopado eso Es la ballesta Que eres el de The Walking Dead Ahora o qué ¿Cómo se llamaba el tío Ese de The Walking Dead Tío Darry Darry Sí Darry Se llama Darry Vale ahí está Perfecto Bueno ya tenemos La smeltery controller Funcionando Como podéis ver He puesto aquí El tanque Luego he puesto La smeltery drain Que aquí vamos a tener Que sacar una especie De tubería O una cañería Como lo quieras llamar Y aquí debajo Vamos a tener que poner Esta cosa de aquí La casting table ¿Vale? Que esto es un molde Para hacer molde Es que es así Sí Realmente es eso Es un molde Para hacer molde Y luego A ver Si no me equivoco Luego tenemos Otro Que se llama Casting Basing Que la podemos hacer Por aquí También tenemos que sacar Otro smeltery drain Que sería para hacer Lo que sería El bloque Sí Y también para Si pones el molde ahí O no Se tiene que poner Por ejemplo Si yo pongo ahí La base con un molde No Ahí son para bloques Cosas de bloques Ah vale Si es un molde O cualquier cosa Lo tienes que poner En el otro Vale Perfecto Con lo cual Vale Ahora Lo que podemos hacer Primero voy a dejar aquí Toda la caca Que tengo aquí acumulada Que por cierto Más caca todavía El resto lo voy a guardar Aquí dentro Todo lo del tinker No esto no es del tinker A tomar por cuá Perfecto Esto por cuá Y ahora vale Lo que podríamos hacer Es ir al nether Vale Porque necesito la vita Aunque creo que aquí Tengo la vita De hecho es que mira Para ahorrarnos tiempo Ya que estamos grabando aquí Un episodio Voy a usar todos los cubos Estos de lava que tengo Y ya luego Más adelante Pues iré al nether A rellenar Estos cubitos de lava Pero también Igualmente tío Si tengo lava infinita Ahí en el tesseract ¿No? ¿Hay alguna forma de sacarlo Desde ahí? ¿No? Con una tubería Vale Pues podemos sacar lava De ahí Y nos ahorramos el viaje al nether Como nos da igual Vale Como podéis ver Este tanque ya está lleno Tiene 4000 de 4000 de lava O sea está petado Y luego aquí Ya veis que Pone que la fuel está completa ¿Vale? Aquí es donde tendríamos que poner Los materiales para Hacer las aleaciones Dentro de aquí Si no me equivoco Corner Le hacíamos aquella Aluminium brass ¿Cómo era? Con dos de aluminio Y uno de cobre O algo así ¿No? El aluminum brass Creo que No me acuerdo Te lo pone en el libro A ver Aluminium Vale Dos Y cobre Vamos a coger De este mismo Uno Creo que es así Creo que son dos de aluminio ¿Vale? Y uno de cobre Para hacer un poco De aluminum brass Entonces tenemos que poner aquí Dos de aluminio Vamos a ver Dos Ahí está Vale Solo tenemos para hacer tres huecos Con lo cual Dos y uno Veis que los bloques aquí Se están cocinando Mira, mira Cocínate Cocínate Y ahora Nos haría pupa ¿Vale? Pero como tengo hasta el mundo Echitado Pues no me va a quitar nada Pero vais a ver que ahora Todo esto Se va a transformar En liquidin Venga Transformate en liquidin Le quedará mucho Dios El cobre se calienta Súper lento Compañero What the fuck Sí pues ya verás Cuando tengas que hacer Osiriana Loco Que tarda Media vida ¿No? Sí Muchísimo más tío Es una locura Y luego si queremos ampliar Nuestro horno ¿Vale? Y poder hacer más aleaciones Tenemos que ponerle O bloques O cristales Veis que aquí Podemos hacer diferentes tipos De tanques Por ejemplo Este está guay Lo único que necesito Seis y tres cristales Vale No pasa nada Ahora simplemente ¿Vale? Para acabar el episodio Os voy a enseñar Esta aleación Que la pone aquí Tenemos Molten Aluminium No Vale Tenemos molten Aluminium Porque solo se han hecho Los dos de aluminio Pero En cuanto se complete El cobre Va a salir El base ese Que digo yo Que es muy interesante Y que tiene un color así Amarillito Atentos porque va a ser La aleación Del potasio Venga compañero Ahí está Vamos que tú puedes Coperingo Vamos Media hora después Esto cuánto tarda Ha tardado un minuto Así lo menos Dios mío Media vida Vamos Coperingo Vale Ahí está Ya se ha fundido Veis que ahora Si nos metemos aquí Nos hace pupa Y como me he hecho pupa ¿Vale? Ahora se ha vuelto rojo No, no es que se haya vuelto rojo Sino que ahora tenemos ¿Vale? Tenemos Aluminium brass ¿Vale? Que es esta parte De hecho mira Voy a ponerlo Para que se vea Ahora A ver Creo que se debería actualizar Ahí está Si hago clic izquierdo ¿Vale? Ahora se debería ver amarillo La parte de arriba Del hornete Para el ponte amarillito Señor Ahí está Vale Esto que tenemos aquí arriba Es el Aluminium brass Molten ¿Vale? Luego aquí en el medio Sangre Porque me he hecho sangre yo Al hacerme pupita Y luego aquí tenemos Molten copper ¿Por qué? Porque al fundir Un lingote Nos ha dado Para hacer la aleación Y nos ha sobrado cobre Por eso hay cobre suelto ¿Vale? Que también podemos utilizar Para hacer otras cosillas Con lo cual Pues bueno Yo creo que por hoy Está bastante bien Ha sido un episodio Muy suculento En el cual os he explicado Cositas básicas del Tinker Seguramente en el siguiente ¿Vale? Continuemos con el mod Y os enseña a hacer Más cositas Estaré también farmeando Porque me hacen falta Cosas para hacer los cristalitos Y tal y cual Así como la platita Es verdad Espero que te guste muchísimo Este episodio número 12 De la estúpida serie de mods Podéis dejar un lequecito Para más Muchísimas gracias a Korn Por haberme acompañado Gracias compañero Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós